Amigos, hablemos un poco de Arachno-Man. Esta es la versión cinematográfica de Spider-Man dentro de los cómics, interpretada por una versión de Tobey Maguire en la historia. Y es sobre todo una gran referencia a la trilogía del director Sam Raimi. En el cómic Ultimate Spider-Man número 54, podemos ver cómo dentro del cómic se está llevando a cabo lo que es una película del trepamuros. Claro que con algunos cambios para ahorrarse los problemas legales. Debido a esto, el personaje en un inicio es llamado Arachno-Man, cambiando el diseño del traje y colores. E incluso el actor que le da vida a esta versión es una clara referencia al actor Tobey Maguire. Pero en este caso también debió ser algo modificado. Y miren, el problema en sí es que Marvel Comics era quien quería meter estas referencias a la historia. Sin embargo, el gran problema era que no sabían si tenían el permiso de juntar el mundo cinematográfico con los cómics. Gracias a esto, es que Marvel Comics creó una versión alterna de Tobey y no solo de él, sino que también del director Sam Raimi. Curiosamente, tiempo después se daría a conocer que si era posible hacer literal la película del cine a un cómic. Por lo cual el diseño de Arachno-Man quedó en el pasado para ser reemplazado, ahora sí, por diseños más apegados a la película de la vida real. Claro ejemplo de esto era que Tobey Maguire y Sam Raimi eran más parecidos a sus versiones reales. Oigan, como dato curioso, el número siguiente a esta historia nos muestra que el villano de la película dentro del cómic era misterio. Villano que saldría en la cuarta entrega de Spider-Man de Sam Raimi. Lo raro aquí es que este cómic es del 2004 y la cuarta entrega del trepamuro sería realizada muchos años después. Lamentablemente, esta ya no se llevó a cabo y ya no veríamos al misterio de Sam Raimi. Pero bueno, como tal Arachno-Man es solo una versión cinematográfica del trepamuros dentro de los cómics, interpretado por Tobey. Obviamente, aquí no tiene sus poderes, pero dentro del juego de Spider-Man The Unlimited era un personaje que podíamos utilizar para la aventura. Si el video te gustó no olvides regalarme un me gusta y dejar un comentario que eso nos ayudaría mucho para que el canal siga creciendo. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.